Pero... Pero es eso, bueno Vale, hay que abrir, aquí Bueno, que se acaba el... No hay nadie aquí, ya Aquí no hay nadie, 100% Es que... No, pues hay uno más Ostias, voy, sí, tío Pero te recuerdo, ¿sabes por qué? Porque te tengo el... El VIP puesto, ¿sabes? No pensaba que el VIP sirviese tanto En ese sentido, pero sí, sí que... Sí que me acuerdo, tío Vamos a abrir un poco esto Si le ha dado 5 subs o 10 Vea, va, 10, tú 10, va Y así me pagan de Twitch este mes Grande, ¿eh? Muchas gracias, tío A ver Bueno Voy a pushear con el... Bueno, voy a intentar entrar Qué ojanos Vamos a ver cómo está esto El punto tiene que estar bastante clara En ese sentido O sea, tenemos al push abajo 100% Ahora que lo estoy pensando Aquí no hay nadie Vale, tenemos al llegar aquí Vale El último está abajo VIP, ¿me mata? Bien, bien ¡Oh, qué pena! Le metí a one-up Ahí va Bueno, qué bueno Defensores neutralizados Vencen los atacantes Bueno, bueno, bueno O sea, lo hice perfecto Pico de Fissure, ¿bluy? Hay que recuperar el Sedax El Sedax está en nuestras manos Exacto Si no hacía esto, lo hacía yo Ah, hostia, la puta cámara Ahora, ah ¡Hala! ¡Pongo otro cargador! Drone, listo y en ruta ¿Lo tenemos detrás de ahora? ¿No sé? No sé, es forz Bueno, nadie aquí Ahí, maravilloso ¡Ah! Bueno, gracias por el tiro duro, bro Bueno, perdón, perdón Perdón, perdón por estar muy callado Perdón, perdón ¡Dios! ¡Qué follado estoy pegando, loco! ¡Vai volando, cabrón! ¡Vai volando! O sea, tú estás obligado todos los putos días a streamear R6 Tú estás obligado todos los putos días a subir contenido de R6 Porque si no, nadie te lo ve O sea, y eso es la triste realidad Pero es que es lo que hay, o sea Eso es como es, ¿no? Y hay gente que como creadora de contenido Pues obviamente Tiene que aceptar eso Y hay otra que tiene la suerte De poder en este caso jugar a otros juegos Comentar diferentes cosas Comentar actualidad o lo que sea Y que le vea también mucha gente Pero eso es muy complicado de conseguir Muy complicado No vas a dar ni un paso más ¡Sensores técnico buscando información! Un agente de los defensores Como va todo, que tal Jotok, como va, como estamos tío, como estas, todo bien, yo muy bien tío, nos trae, me quede solo el do que ese no tendría que verlo Osea te miras un vídeo de configuración y ya esta No, no me lo puedo creer, uff, osea me cago en mi puta madre Pablo, no te lo juegues tanto coño, si me ves aquí dios tío Tu puta madre, parece que, quien te crees tío, jugando con una puta class, con la puta SMG tío, pero que pretendes de verdad Venga, te veo La posición está comprometida Solo está vivo uno de los atacantes Estoy recargando Yes, 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 nice, que bien me siento jugando con 4-3, hermano, me cago en mi puta madre Que locura, tú Nice, que buena partida, 8-1, bro, dios, que buena Y no estoy grabando, no estoy grabando Cago en mi puta madre, bueno, luego me instalo el S Dos games, dos wins, ¿no? Si es que el 4-3 juega solo, hermano